El gobierno del estado de Aguascalientes a través de la Secretaría de Turismo invitó a toda la sociedad zacatecana para aprovechar esta temporada vacacional veraniega y visitar esta vecina entidad que cuenta con varios atractivos turísticos y variadas actividades artístico-culturales que pueden ser del agrado de toda la familia. Hay una vendimia el sábado 28 y domingo 29 de julio que es la más próxima. Este es en Hacienda de Letras, es una hacienda maravillosa, muy muy bonita que nos invita a disfrutar no nada más de la experiencia de los viñedos sino también toda la arquitectura que ellos tienen y de los paisajes que también podemos disfrutar. Como ven los costos son muy accesibles y el evento es totalmente familiar, que es algo que tenemos como consigna el que todos los eventos de Aguascalientes del municipio de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes sean familiares, que se abran a toda la familia. Entre los principales atractivos turísticos con los cuales cuenta el estado de Aguascalientes destacan los pueblos mágicos de San José de Gracia, Real de Asientos y Calvillo. Nuestro principal mercado es el regional, o sea que son las colindancias, por supuesto Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Michoacán que ahora están manejando mucho. Los principales turistas o visitantes, la ciudad que más nos provee de visitantes es la Ciudad de México, ese es nuestro número uno. Estamos desarrollando toda esta parte del hospedaje, en Calvillo contamos ya con un hotel boutique muy bonito y un hotel cuatro estrellas amplio, muy digno para poder hospedarse. Por supuesto también en todos los lugares contamos con cabañas, que es lo que más nos piden. Cuando es un pueblo mágico lo queremos vivir de veras diferente, entonces estamos equipados con cabañas muy bien puestas, muy acogedoras y accesibles para toda la familia en todos los lugares, en los tres pueblos mágicos. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.